¿Cuántas veces te he esperado por las esquinas de la calle Calvario? Para estar contigo un rato, para estar junto a tus velas Pa' que me quites la pena, para beberme la alegría de tus labios Siempre presente de tu ventana, siempre pendiente de aquí estoy yo En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj En el sueño de mi suerte en este mismo momento Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj Te dueño de mi suerte en este mismo momento Porque las tardes del frío invierno, abrigas los recuerdos de mi corazón En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada En el portón chiquitito de cal y canto de arena Cuántas veces he pensado que por tu amor yo me abriría la jovena Cuánto paseo me dabas por la calle de tu barrio Cuántas veces te he esperado por las esquinas de la calle Calvario Siempre presente de tu ventana, siempre pendiente de aquí estoy yo En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj En el sueño de mi suerte en este mismo momento Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj En el sueño de mi suerte en este mismo momento Porque las tardes del frío invierno, abrigan los recuerdos de mi corazón En el amor hay que estar presente, mañana, tarde, noche y madrugada Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj En el sueño de mi suerte en este mismo momento Porque yo quiero que se rompa el tiempo, te partas las agujas del maldito reloj En el sueño de mi suerte en este mismo momento Porque yo quiero, yo quiero que se rompa el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!